El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, señaló que la administración a su cargo estará en espera de las nuevas determinaciones que implementará el nuevo gobierno de la república, pues inició con un proceso de comunicación y respeto que permitirá transitar bajo un esquema tranquilo entre los estados y la federación. Carreras López mencionó que en la reunión que sostuvieron los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores Conago y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se presentó a parte de quienes integrarán su equipo de colaboradores bajo el compromiso de que habrá una comunicación efectiva para responder las necesidades de la población. También informó que hubo algún planteamiento de algunos gobernadores sobre la propuesta y temas relacionados a los recortes de algunas áreas administrativas. El mandatario indicó que será cuestión de esperar la evolución de las propuestas del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para iniciar a cambiar los marcos jurídicos de las entidades federativas. Particularmente se mencionaron áreas subsecretarías, el tema de delegaciones, el tema de áreas de comunicación social que tienen que ver con dependencias y también el tema de poder ver cómo se va a ir planteando eventualmente la posibilidad de un gobierno que le rinda efectos a los mexicanos. CN13 Noticias